¿Con quién te dirías de fiesta? Estoy entre niño y amor ¿Quién crees que no te puede guardar un secreto? ¿Quién crees de estos personajes que es infiel? Ya te digo yo, Canara De estos personajes creo que muchos son infieles ¿Quién crees que llevo el peor peinado de todos? Tengo dos personas ¿Con quién tendrías un rollete de chica? ¿Quién te va a dar vergüenza ajena? ¿Quién crees que te dau deja cuando te pu ouve el peor? El molde de chica ya también El molde de a Él Pue임